Como les mencionaba a nuestros televidentes, te dedicas a la plomería y obviamente en estos días de mucho frío, recibes algunas quejas. ¿Cuáles son las quejas que más recibes durante esta época de invierno? Ahorita las quejas que recibimos es de la tubería que se congela. Entonces se congelan los tubos, como el agua no está corriendo, está demasiado frío, se congelan y es una de las más que recibimos más. Pero a ver, explícanos, ¿cómo es que se congelan todo este sistema de tubería en los hogares? ¿Qué es lo que pasa? Obviamente está frío, pero ¿cómo exactamente es que se congelan si están adentro? Pues el frost line goes down about five feet, so cuando está demasiado frío y el agua no se mueve, se congela. Entonces el modo más fácil de prevenir eso es que el agua, ya sea las llaves de la tina o de la cocina, se mantengan con un chorrito y no se congela. Cuando el agua no se está moviendo y está demasiado frío, los tubos son de tres cuartos de pulgada, es fácil y se puede congelar. Qué bueno que lo mencionas porque incluso a mí me pasa a veces en las mañanas que quiero lavarme los dientes o para agarrar café, agua para el café, ¿verdad? Y toda el agua que sale es demasiado frío y la tengo que dejar corriendo como unos cinco minutos a veces para que empiece a salir el agua calientita. Eso es lo que, eso se debe a la tubería congelada, ¿verdad? Sí, así es. Los tubos son de tres cuartos, media pulgada, no tienen demasiada agua. El agua que sale en las llaves es poca, 5.5 gallons per minute, entonces es poca agua a lo que se puede salir. Los tubos se pueden congelar si no se mueven y con el frío así es lo que pasa. Pero a ver, Uriel, entonces, ¿qué puedo hacer yo antes de irme a dormir esta noche para evitar este problema y que no se congelen? ¿Hay algo que se puede hacer? Como dije, se puede dejar la llave de la tina o de la cocina corriendo un poquito, una boquita, un chorrito de agua, con que siga el agua corriendo no se congela. ¿Más o menos por cuánto tiempo? Bueno, se tiene que dejar toda la noche. ¿Toda la noche? Ok. Para que el agua siga corriendo así no se congelan los tubos. Ah, bueno, ¿y hay un material diferente para ciertos tipos de tubería, Uriel, o esto le puede ocurrir a cualquier sistema de tubería? ¿O hay de cierto material diferente a otros? ¿O cómo es eso? No, el agua se congela sea en tubos galvanizados, de cobre, el agua se congela en cualquier tubería que esté. Muy bien, entonces todos corremos el mismo riesgo, pero bueno, te agradecemos todos esos consejos, Uriel, gracias por tu tiempo el día de hoy. Te invito a que te quedes con nosotros a través del Facebook Live porque seguramente algunas personas podrían tener algo de preguntas, ¿sale? ¿Cualquier pregunta le pueden hablar a un plomero de licencia o Plomers 911? Gracias, Uriel.